Yo soy Pedro Juan Montero Blanco, mi nombre artístico es Mr. Bobo. Bueno, Mr. Bobo fue un apodo que me pusieron en colegio. Yo hacía teatro y hacía un poco de humor. Y me pusieron Bobo y ya cuando yo empecé a cantar, bueno, me ubicaban así, ¿no? Y le aumenté el Mr. para dar un plus al nombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mr. Bobo, suena en toda la esquina y vine a Factor X para lograr ser un gran cantante y un artista de nivel. ¡Paruco! Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí. ¿Cuál es tu nombre, tu edad y a qué te dedicas? Bueno, yo soy Pedro Montero, mi nombre artístico es Mr. Bobo. Bueno, yo estoy ansioso de escucharte. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Voy a cantar Locura Automática. Lindo tema. Extrañaba esa canción. Mr. Bobo, te deseo toda la suerte del mundo. Te recuerdo que tenés dos minutos y necesitas tres sí para pasar la siguiente etapa, ¿ok? Lo que sigues es tu pobre corazón. ¡Yay! Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad Oye, no recuerda los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Oye Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No me va a ir lo que es el hombre Estaré hundido en un mar De lágrimas Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí en la mojita Haciéndote daño sin medida Creyendo que tú ibas a esperarme toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Y de todo el tiempo que tuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Y solamente pido otra oportunidad Y poco a poco pierdo la locura Sin ti no estoy a la altura Y tu te rura Sería la cura Pa' esta amargura Que me llevas a la locura Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No me va a ir lo que es el hombre Estaré hundido en un mar De lágrimas Vamos a arrancar con un par de comentarios Y después la votación Ángel Me hace recordar mucho como yo empecé mi carrera Esa sencillez pero esa misma energía a la vez El potencial Todavía creo que hay unas cositas Que hay que arreglar vocalmente Pero es que después le metiste a rap Entonces son cosas Bien raras conseguir un artista Que pueda cantar Y pueda entrar a un flow dentro urbano Me encanta el look Me encanta tu energía Es una buena vibra Me encantó Muchas gracias Mayra Estaba dudando De lo que ibas a hacer Porque al principio Tienes buena voz De hecho Yo estaba Eh tiene buena voz Pero le faltan Faltan algunas cositas Pero comenzaste con el rap Y me mataste Esto me pareció rarísimo Que comencé cantando Diciendo Canta bien Pero hay correcciones Y después comenzaste a rapear Como lo hiciste Me animo a decir De todos los participantes Que yo he visto de Factor X Este es el que mejor ha tenido El balance Entre rapeo Y canto Yo no he visto eso todavía acá Para mí es un sí Mayra A mí me gusta lo que vi el día de hoy Para mí es un sí Ángel Me comprometo contigo A meternos a hacer un par de ejercicios Y rebajar un par de libritas Y antes de que se acabe esta competencia Nosotros brindamos una nueva imagen ¿Qué tú crees? Acepto Pues vamos Que yo soy un Yo doy un sí Bienvenido a Factor X Mr. Bobo Gracias